Desde el 2002, la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el mundo, hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 73 millones realizan trabajos de riesgo. Según datos de la UNICEF, en estos casos, el 50% de los niños trabajan más de 9 horas diarias. En México, 2.1 millones de niños realizan trabajos no permitidos, ya que 16 años es la edad mínima para el trabajo en menores, siempre y cuando exista una autorización de los padres. Según la ley, un empleador que no respete la edad mínima puede ser multado con hasta 5 mil veces el salario mínimo o de uno a cuatro años de cárcel. Platícanos en los comentarios si ya conocías la importancia de este día y qué opinas al respecto. En Imágenes y Edición, Ulises Burgueño reportó para Reacción Informativa, Pania Martínez. Hasta la próxima.